Y el presupuesto provincial no será presentado este año en tiempo y forma, pero esto es algo consensuado entre la gestión saliente y la gestión entrante. Miguel Lipschitz confirmó además que hubo acuerdo en cuanto a las obras, en no avanzar con las obras que todavía no están adjudicadas y ralentizar un poco las que están en ejecución a fin de no comprometer el presupuesto del año próximo. En tiempos de transición, el gobernador confirmó que el jueves se reunió con Omar Perotti. El encuentro principalmente se centralizó en tratar temas relacionados a la economía y finanzas de la provincia. Fue una muy buena reunión en muy buenos términos. Ustedes saben que yo tengo con Omar una relación personal de muchísimos años. Hemos convivido como intendentes los dos cuando él era intendente de Rafaela. Y siempre hemos tenido una relación cordial, así que eso sirve también para poder transitar estos meses hasta el 10 de diciembre. Yo le manifesté nuestra vocación para colaborar y contribuir de tal manera que terminemos una gestión ordenada al 10 de diciembre, pero que también él pueda iniciar de manera tranquila y ordenada su gestión en un año 2020 que todos suponemos que va a ser un año muy complejo desde lo económico. En particular, en relación al presupuesto, nosotros ya le habíamos enviado una nota a la Comisión de Transición y ya habíamos tenido una respuesta escrita, pero ahí lo ratificó su voluntad o su pedido de que el presupuesto del año 2020 fuera elaborado por su propio equipo y presentado en la legislatura después del 10 de diciembre. Ustedes saben que la Constitución establece que el plazo es el 30 de septiembre, o sea que es una obligación nuestra presentarlo antes del 30 de septiembre, pero atendiendo al pedido y que nos parece un pedido racional y razonable, vamos a estar elevando en esta semana un mensaje a la legislatura para pedir autorización justamente para la presentación del presupuesto fuera de término después del 10 de diciembre. Si lo autorizan, lo presentaría pero que el presupuesto. Exactamente, lo va a elaborar con su propio equipo, nosotros le dejaremos toda la información de base que se requiere para el presupuesto ya preparada, seguramente tomaremos, iremos trabajándolo en conjunto, pero bueno, ya lo estaría presentando después del 10 de diciembre, en el momento que él considere oportuno, en cualquiera de los casos, por las características de la legislatura, se va a requerir un acuerdo entre el peronismo y el Frente Progresista. También hubo acuerdo respecto de las licitaciones en proceso y la continuidad de las obras. Nosotros ya le habíamos elevado también un informe muy minucioso, muy detallado, con todas las licitaciones que están en marcha, las que están con sobres abiertos, las que están convocadas, pero todavía no tienen los sobres abiertos, las que ya están adjudicadas. En principio, de acuerdo a su pedido, lo que quedamos es en, digamos, no avanzar o no seguir avanzando con las que están todavía en proceso, o sea, aquellas que tienen sobres abiertos o que todavía no han sido convocadas, a los efectos de no comprometer el presupuesto del año 2020. Así que acordamos en eso, salvo alguna excepción que se refieren a obras de la salud o de la educación que no pueden esperar. Así que, bueno, ese es el criterio que vamos a seguir. En relación a las obras que están en marcha, la idea es no detener ninguna de esas obras, o sea, las obras que están en ejecución o que ya tienen contratos firmados, son obras que siguen para adelante. Lo que sí estamos haciendo, en algunos casos, sobre todo las que tienen mucho impacto presupuestario, es tratar de bajar un poco el ritmo de obra, sin detenerla, pero bajando un poquito el ritmo de obra, para acomodar mejor el impacto sobre el presupuesto.